En los próximos días una organización internacional ubicará lavamanos portátiles en la terminal de transportes terrestres de Arauca. También exigirán más funcionarios de la unidad de salud. La gerencia de la terminal terrestre de transporte de Arauca ha dado a conocer que con dos funcionarios de la unidad administrativa especial de salud de Arauca no se puede controlar a todos los pasajeros que llegan a la terminal. Sí, efectivamente hemos tenido unas reuniones con la unidad administrativa especial de salud y se están activando todos los protocolos con las medidas y las políticas que ha venido implementando el gobierno nacional. Estamos buscando la forma de articular la Secretaría de Salud Municipal y la unidad administrativa especial de salud con el fin de poder ejercer un efectivo control sobre la entrada y salida de pasajeros de la terminal con el apoyo también de Migración Colombia. Según el gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, una organización internacional donará unos lavamanos portátil para la terminal de transporte. Sí, a ver, ayer precisamente estuvimos una reunión con OIM, bueno, una organización internacional y estuvimos tocando precisamente ese tema. Ellos nos van a ayudar con unos lavamanos portátiles y nos van a ayudar con unos elementos de aseo, que como es tapabocas, guantes y ayer se hizo un presupuesto más o menos de cuánto se puede ir y estamos esperando que ellos activen sus presupuestos y nos puedan colaborar con esos elementos para aquí, para la terminal. También el gerente de la terminal de transporte de Arauca dio a conocer que esta terminal seguirá prestando sus servicios a las personas que deseen viajar a otras ciudades del país. La terminal, mientras que no haya una medida que la institucionalidad nos exija a cerrar el terminal, pues la cerraremos, pero mientras tanto no nos ha llegado ninguna medida de cerrar el terminal y el terminal seguirá trabajando común y corriente, tomando todas las medidas cautelares que se tienen que tomar para este tipo de problemática. Por el momento las personas que lleguen a la terminal de transporte tendrán que adoptar sus propias medidas de prevención para evitar que se puedan contagiar del coronavirus.